Debido a la pandemia, en esta oportunidad nos han convocado el asesor nacional, Guillermo Picayo, y la asesora del distrito O3, al cual nosotros pertenecemos, Alejandra Albornos, para que realicemos una campaña en esta oportunidad virtual. Virtual y no tanto, porque la gente activamente se ha sumado, podemos ver en nuestras redes sociales como gente de nuestra comunidad, ha participado abrazando un árbol. Este abrazo del árbol tiene varios sentidos. Uno, nosotros nos nutrimos de su energía. Los árboles son seres vivos y nosotros hoy necesitamos abrazarnos. Lamentablemente no lo podemos hacer por la pandemia, pero invitamos a la comunidad a que se abrace un árbol. Es una sensación muy linda y a su vez van a poder notar la energía de los árboles de toda nuestra comunidad. Nosotros los convocamos gracias a un hashtag que tenemos en las redes sociales y un banner. Y bueno, se han sumado muchos de nuestros amigos, nuestros colaboradores. Se puede ver que los niños también les gustó mucho la propuesta. Como siempre, los niños son agentes verdes y son los que más se prenden. Por ahí la gente grande tiene un poco de vergüenza, entonces por ahí le dan cosita. Pero no les tiene que dar cosita, al contrario. Yo los invito a que si no es hoy, sea mañana y si no, cuando ustedes gusten, lo haga. Las plazas de nuestro partido de la costa tienen muy lindos árboles y la verdad que es muy bueno.